Por mis venas, Free Fire para los hombres y Fortnite para las menas Mataré tus ilusiones, tienes un juego muy malo Aquí di un escopetazo, te lo desinstalo Pero claro, yo no fui creado pa' gente de battle Dicen que es bien para poder, repítelo y te disparo Voy a hacer un tutorial como para Fortnite al fracaso Esto lo juega puro...